¡Saben, a mi me encanta la franquicia de Half-Life! No solo por el lore que contienen los títulos, sino por su frenética, y adictiva jugabilidad de disparos y exploración, y mi gusto no solo queda ahí, sino que también me tomé, si no es que en realidad, perdí, mi tiempo en acompletar todos los desafíos oficiales que me impuso el juego, que realmente no suman ningún valor, porque ni otorgan reputación en esta plataforma de juegos, o algo por el estilo, pero igual, eso no me desalentó a superarlos. Y ya que me formé una experiencia sobre este viaje por terminarme este título, el día de hoy, quiero hacer un pequeño top, mostrándoles los logros más hincha pelotas de Half-Life 2, y expansiones. No se tomen tan literal el título, la complejidad de los logros puede variar mucho entre las dificultades del juego, así como la habilidad de cada jugador, por lo que el orden de estos, tómenlos más bien, como algo simbólico, más que otra cosa. Yo solo los ordene en la forma en que se me hicieron más demorados de obtener. Además, el top es completamente personal, así que si un logro te pareció más difícil que otro, o de paso, no se encuentra en esta lista, te invito a que dejes tu propio top, en la sección de comentarios. Con lo antes dicho, siéntanse cómodos, que vamos a partir a un futuro distópico, a revivir traumas que todo jugador ha pasado alguna vez en Xbox 360, o en peces de patata. Así que acompáñenme. No les voy a armar un mitote de él porque de su motivo de estar aquí, la verdad, tan solo quería iniciar con un desafío muy sencillo. Este logro se obtiene en una instancia específica del juego, precisamente cuando Alix nos otorga la arma antigravitatoria. Después de hacer unas maniobras básicas con el cacharrito, en un momento Alix, llamará a su fiel compañero, Doc, que no es más que su guardián, de cientos de toneladas. Mediante un juego con el perrito metálico, nos enseñarán a tomar objetos en el aire. Es en esta prueba que nos darán una pelota extraña, que nos sigue sin importar a donde vayamos. Pues esta pelotita, la tenemos que encestar en esa canasta. Sí, no es la gran cosa a simple vista, pero créanme que tiene cierto truquillo esto. Hay que colocarnos en un lugar más o menos alejados, y tirarlo desde un ángulo similar a este. Pero ojo, esto no necesariamente sale a la primera, y es cuestión de volver a medir, y de tener algo de suerte. Puede salirte a los pocos intentos, como llevarte alrededor de unos 15 minutos y sentir que no estás logrando nada. Y no, no funciona desde abajo, chico listo. Como digo, un logro muy sencillo. Número 2. Así es como se hace. Este logro, del episodio 2, consiste en derribar el helicóptero de la alianza, sin fallar ningún proyectil. Lo podemos encontrar, a la mitad del recorrido del capítulo, Rally bajo el fuego. Creo que ya se pueden ir dando una idea por donde va esto. Si bien el salvado y cargado puede facilitar mucho el desafío, aún así, hay que tener cierta puntería, y saber donde pararnos. Puesto que el helicóptero después de recibir el primer impacto, comenzará a lanzar minas a diestra y siniestra. Y no, no lo menciono por nuestra propia integridad física, sino porque, estas minas pueden hacer que fallemos al intentarle hacer daño al vehículo, o, si nos llegan a impactar mientras tengamos unas de esas en nuestras manos, la pueden reventar, contándonos igualmente como un tiro errado. La batalla no es larga, pues solo requiere de 3 impactos el helicóptero, para ser derribado. Número 3. Zombicoa. Este desafío, puede ser algo tedioso. Lo que hay que hacer es, al llegar al subterráneo, en el episodio 1, utilizando las bengalas que encontremos por el camino, debemos quemar a 15 zombies con ellas. Y si, solo bengalas, las explosiones causadas por otros objetos, como los tambos de gas, no cuentan. Este objeto es algo escaso, y normalmente su utilidad está más centrada para alumbrarle el camino a Alix, por lo que su uso como arma es muy limitado, y no solo por su tamaño, sino que también por tiempo. Las bengalas son de poca duración, por lo que al tomarlas, debemos actuar rápido. Lo que se recomienda es, manteniéndola en nuestras manos, es ir acercándoselas a los zombies para prenderlos en llamas. Esta es la estrategia más efectiva que se puede hacer, pero no es infalible, pues aún hay riesgo de que te golpen a ti, o a la bengala, tirándola al suelo. No hay tanto problema que esto te ocurra con pocos zombies alrededor, pero si toca que esto te pase con una manada, sabrás lo difícil que va a hacer volver a tomarla. También se puede aplicar tirándoselas en la cara, pero quemarás algo de tiempo en ir a recogerlas. Una zona muy buena donde puedes hacer esto, es en el ascensor hacia la superficie, donde te atacan varias oleadas de zombies, pues en esta zona, tendrás varias bengalas a tu disposición. Obviamente es recomendado que si no quieren complicársela de más, esto, lo hagan en fácil, lo digo por experiencia propia. Número 4. La bala de plata. Como se los mencione, la lista está compuesta más por logros tardados de obtener. Pero este, será un caso que dependerá de cada usuario, porque, no es un logro en sí, complicado. La expansión está planteada para que siempre Alix, nos cubra las espaldas, y casi todo lo esencial se puede realizar, únicamente con la arma antigravitatoria, exceptuando algunos casos, precisamente, con el zancudo del final. Así que sí, este desafío involuntariamente se puede hacer desde el primer intento, por lo que podemos asumir más a este desafío, como sólo un trámite. Si bien con lo único que hay que tener en cuenta, para no embarrarla feo en un tramo ya muy lejano, es no utilizar ninguna de las armas de fuego, con excepción del RPG, y de las granadas. Y por supuesto todas las demás armas blancas, aunque como una pequeña sugerencia, no les recomiendo que le devuelvan los disparos cargados a los Combine. La única ocasión en la que sí usaremos una bala, será para abrir esta puerta de este almacén, que se encuentra cerrada desde afuera. A partir de aquí, ya no usaremos ninguna más. Las dificultades con las que posiblemente te enfrentes serían, que los bots lleguen a matar a Alix, la espera en el elevador hacia la superficie, y la huida final del zancudo. Más allá de estos obstáculos, realmente lo único hincha pelotas de esto sería, pasarse el juego, tan limitado en acciones, jeje. Número 5. Rebana zombies. Se le parece bastante al logro, la bala de plata, pero este siendo en una sección mucho más corta. Sé que ustedes me dirán, ¿Por qué lo agregaste entonces? Bueno, serán muy similares en cuanto objetivo, pero, hay algunas leves diferencias en este, que serán más que suficientes, para incluso considerarlo algo más molesto que el anterior. Lo que debemos hacer es atravesar toda la sección de Ravenholm, usando sólo la arma antigravitatoria. Lo que ya era una limitación con el anterior, aquí la tendremos más que presente, al ya no poder emplear armas como la palanca, para safarnos de una situación complicada. Es cierto, tampoco es que nos arrojen en pelotas al campo de batalla, pues habrá bastante material arrojadizo que podemos emplear contra las bestias del lugar. Pero, aún así, sí que se extrañan en ciertos puntos, considerando que tampoco podemos estar tirando los objetos como loco, sabiendo que algunos tienen durabilidad, o son de un solo uso. Como tal, atravesar las hordas de zombies normales no son el problema, son fáciles de eludirlos. El verdadero desafío se presentará, cuando comiencen a salir los zombies rápidos. Sus ataques son mortíferos, y son buenísimos para bloquearte el paso, si es que te atrapan en un callejón medio estrecho. Los colocas al lado de estos headcrabs venenosos, y obtienes un fantástico instant kill en toda la cara. La forma ideal para evitarlos es no parar de moverse, y en el caso del primer avistamiento, o en la espera del teleférico, es hallar una forma de bajar, y volver a subir, para estar haciéndolos dar vueltas y vueltas y vueltas, el tiempo que sea necesario. Ya en el último tramo, y con la compañía del padre Gregory, será mucho más fácil lidiar con estos bicharrejos. Acá la idea es avanzar, y retroceder un poco, para que no nos comamos golpes, de los zombies en el camino, ya que el padre Gregory, no se moverá hasta que nosotros no avancemos. Para ser una pequeña zona, si que es brava la hija de su madre. Número 6. Protector del vecindario. Para obtener este logro del episodio 2, en White Forest, durante el ataque de los zancudos, debemos evitar que estos destruyan los almacenes de munición que están alrededor de la base. Para serles honesto, este podría ser el primer logro que casi a cualquiera le podrá parecer complicado, pues, independientemente de la dificultad seleccionada, se nos exige de cierta habilidad, para realizar este desafío, les explico el por qué. En este capítulo, se nos introducen los explosivos Magnuson, los cuales, debemos arrojárselos a los zancudos, y, secuencialmente, reventárselos con un disparo de cualquier arma. Nuevamente no suena una tarea tan complicada, de no ser porque los zancudos, cuentan con raptores como escolta. De los cuales, si no nos deshacemos de estos antes, no nos dejaran anclarles el dispositivo a los grandotes. El método que se puede usar, es utilizar el carro, y arrollar directamente a los raptores, de esa forma nos ahorramos el tiempo de eliminarlos, y tenemos el paso libre para atacar. Hasta ahí, todo bien, pero, de inmediato, aparecerá un zancudo especial. Estos son los principales objetivos que nos deben de preocupar, pues son estos, los que dispararán contra los almacenes a quemarropa, y esa no es su única ventaja, sino que también son el doble de rápido que los normales. Aquí la técnica nos puede variar, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el conflicto, porque por ejemplo, el primer zancudo que nos sale de esta clase, está demasiado cerca de la cerradero, el cual apenas y si tenemos suerte, solo nos va a dar el tiempo suficiente para únicamente poder, lanzar, y de inmediato disparar contra el dispositivo. A medida que avancemos, se nos presentarán más zancudos al mismo tiempo, incluidos dos apariciones más de los especiales, por lo que hay que administrar bien nuestros pasos, porque, aunque sean algo lentos los normales, si los subestimamos, podrían llegar fácilmente al silo, y terminarán destruyendo el cohete. Si que esto se podría considerar, un desafío legítimo. Número 7. Fuera de la arena. Otro logro que dependerá de la habilidad de cada quien, al menos, para este caso, solo se tiene un único requisito. Pasarse toda la zona de la playa, sin tocar la arena. Este se encuentra en el capítulo 8, Bunkers. Está como por la mitad de este mismo. Como tal, no hay que enfrentarse a otros obstáculos por el camino, como enemigos, o cualquier otra clase de limitación, más allá de la establecida, por dar un ejemplo. Y, a pesar de ello, lo encontré bastante fastidioso de intentar. El simple hecho de no tocar ni un gramo de arena ya es una razón de peso a considerar, pero lo que más jode en el recorrido, es tener que recurrir a objetos del escenario, para recorrer tramos donde no hay suelo, ni rocas cercanas. No es en sí el hecho de hacerlo lo que me deja con úlceras, sino que este juego es bien sabido que tiene unas físicas demasiadas impredecibles. A veces puedes dejar una caja en un sitio, y subirte a ella sin problemas. Pero otras veces con tantito que le pegue el viento, la caja sale volando con fuerza, así de la nada. Los indicios de que esto se va a poner así, comienzan con esta primera tabla. La cual jamás pude colocarla como yo quería, ya que esta siempre la sostiene Gordon, en una posición que está tocando el suelo, a veces cayéndose de sus manos por lo mismo. Así que me conformaba con que tan solo se quedara cerca, y quieta, del sitio que tenía previsto tirarla. Sin dudas la parte del final es la peor, y es donde las colisiones siempre te van a jugar en contra. Número 8. En Anonauta. De nuevo, un logro que involucra acabarse el juego completo, esta vez siendo del episodio 2, y siendo su requisito, llevarnos este gnomo del cohetizo en el mero comienzo del juego, hasta el cohete de la base de White Forest, prácticamente en la recta final, depositarlo en él, y para que no se nos olvide, cerrar la trampilla, para obtenerlo. Lo complicado, Sid, es llevarnos a este man todo el juego. Y esto se siente desde el comienzo, porque no puedes dejarlo en cualquier sitio, ya que te arriesgas a perderlo, o peor, se queda en una zona inaccesible en donde ya no puedes recogerlo. Digamos que la parte donde es más tolerable este desafío, son en las secciones a pie, de hecho, 2 en concreto, te puedes dar el lujo de dejarlo en una esquina, para volver a por él más adelante. Pero en las secciones con el carro, son donde vas a querer mandar más de una vez a chingar a su madre el juego. Tienes de 3 sopas. 1, lo puedes arrojar por los aires para recogerlo, y repetir el proceso las veces que sean necesarias. O 2, puedes intentar llevártelo en los asientos, y conducir a paso de tortuga, para no mandarlo a volar sin querer. O 3, puedes intentar atrancarlo con un bug en el coche para evitarte las molestias de las últimas dos, lo que sea, da igual lo que intentes, el gnomo se las arreglará para que te tengas que bajarte del coche, para volver a recogerlo, si es que tiene la misericordia de apiadarse de ti, si no, puede que te lleves la desagradable sorpresa de que se desaparezca por un bug random, y tengas que volver a repetir todo un recorrido, hasta el último punto donde guardaste y que sabes que aún lo tenías, de lo contrario, cagaste, y debes empezar todo de nuevo. Madre mía, que desafío más insufrible, pero, aún y con toda la descripción que les di, aún así, no lo considero el peor de todos. Número 9. Atracón de larvas. Los logros de coleccionar cosas, los detesto. Y la verdad, no sé el por qué, precisamente este no es tan tardado como otros que he hecho, pero coño, terminé este logro, y ya no quería saber nada más de esta expansión. Nuestro objetivo será exterminar todas las larvas de las hormigas al comienzo del episodio 2. Son en total, 333. Y se encuentran en dos capítulos, relativamente cortos. La cosa es que hay que tener buen ojo, que con que nos falte una, la habremos cagado, y debemos reiniciar desde el comienzo si no tenemos forma de regresarnos hasta esa última. Muchas se suelen esconder, en estas cosas, que de hecho, tienen su propio logro aparte. Suelen haber de dos, hasta tres en un mismo hueco. Otras se esconden en lo que eres, o debajo de algunas escaleras u otros objetos móviles. Si bien hay guías, recomiendo que las empleen como último recurso, porque les van a consumir mucho tiempo en hacer rastreo, y chequeo, de cada una de ellas. No están muy apartadas del camino principal, y tarde o temprano, terminar andando con todas. Aunque si quieren ir a la segura, pues está la opción. Número 10. Buscalambdas. Terminamos con el que, creo yo, es el logro más molesto de obtener de todos, no solo por el hecho de juntar lo que a mi me disgusta en cuanto a desafíos, sino que debemos agregarle que tenemos que pasarnos el juego entero para realizarlo, y Half-Life 2 base, no es precisamente corto. Si, es acumulable, pero honestamente nunca lo vi como un beneficio, ya que se pierde más tiempo el ir saltando de capítulo en capítulo, probando que alijos no hemos descubierto, y si de alguna manera, sabemos cuáles son, desafortunadamente el juego, de forma legítima, no te deja seleccionar secciones en específico de un nivel, por lo que de igual forma, te tienes que comerte un tramo grande de un capítulo, o peor, pasar en su totalidad uno, para llegar a un mendigo alijo, por eso se recomienda hacer todo esto desde el principio. A diferencia de las larvas, aquí si costara encontrarlas por cuenta propia, ya que hay varias que si están escondidas en caminos alejados del principal, y otras ocupan lugares que son muy similares a otros que no tienen nada de nada, así que hay que gastar mucho tiempo en ir probando y buscando cada insignificante sitio, para ver si hay un alijo o no. Por lo que, para que se eviten la tortura de andar dando vueltas y vueltas por horas en el juego, les recomendaría que, para esta circunstancia, optaran por usar una guía. Y con esto, serían todos los logros que, bajo mi perspectiva, considero que son los más hincha pelotas del juego base, y de las expansiones. Como lo resalté antes, ustedes con toda libertad, pueden dejarme sus propios tops personales, que yo en todo momento me encontraré leyendo sus comentarios. Antes de irme, quiero agradecerles que hayan llegado hasta aquí, en verdad, me pone bastante feliz el que hayan visto este video en su totalidad. Si les gustó, no olviden dejar su queridísimo me gusta, que eso es un gran apoyo para mi, de lo contrario, están en todo su derecho de dejar un pulgar abajo. También si desean darme retroalimentación, pueden dejar sus opiniones igualmente, en la caja de comentarios, que yo me encontraré, como lo mencioné antes, en todo momento leyendo sus respuestas, claro, siempre y cuando sean respetuosos. No tengo nada que decirles por el momento, así que me despido, soy Mr. Radman, y nos estaremos viendo en un próximo video, si es que se puede, hasta luego. Gracias. Gracias.